¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Muchas llamadas, Whatsapp, imágenes, por favor, por amor a Cristo. Yo creo como que nosotros los aguiluchos jugamos contra Franklin Mirabal y no contra el Lisey. Porque realmente yo veo que el entierro es a Franklin, que los memes son todos a Franklin. Y que Franklin cobardemente abandonó para no tener que decir que las águilas le habían ganado a los Tigres del Lisey. Ah bueno, en torno a mi pronóstico, ustedes tienen en el programa de hoy todos, todos los momentos para desahogarse. Este programa es una ventana abierta. Felicidades, Control Diamante, felicita a los campeones águilas y baeñas que le dieron pitua a Tigres del Lisey. Las águilas y baeñas le dieron pitua a Tigres del Lisey. Entonces, aperturamos la línea telefónica, ustedes ven mi t-shirt de águilas y baeñas, la gorra de luna televisión. Yo tengo una nota de voz que quiero compartir con las y los televidentes. Van a tener oportunidad todos de desahogarse con el famoso 60-40 de Joseph Tavares. Escuchemos esto, escuchemos. A ver si es posible. Está ahí. Quítense del medio, quítense del medio, porque ahí vienen, ahí vienen, ahí vienen. Los Tigres del Lisey. Imagínese usted, imagínese usted, en el día de hoy es el más buscado, el triste buscado. Buenas tardes, saludos, ahí está el teléfono en pantalla. Vamos a hablar con el pueblo, saludos. Sí, buenas tardes, yo soy de Puerto Plata. ¿De Puerto Plata? No tiene audio el canal. De Puerto Plata, cuéntame. Claro, nosotros estamos felices. Felices están. Porque somos campeones. Ok. Esa es la felicidad compartida. Yo te estoy llamando para decirte que el canal no tiene audio. ¿Es verdad? Sí, no. ¿En qué empresa del cable? Cable TV Plata. TV Plata. Pero ese es lo de los Musa. Sí, es de los Musa. ¿Ese es de los Musa? Ajá. Ah, pues, atención Puerto Plata. Todo el que conozca a Waldo, que me, Walter, ¿verdad? Waldo y Walter. Walter Musa. Walter. Walter Musa, que es el alcalde. Entonces, por favor, señor. Y, Wadid Musa, Wadid Musa es el del cable. ¿Cuál? Wadid, Wadid. ¿Wadid? Sí, Wadid Musa. Ah, sí, Wadid, que me, bueno, cuando yo iba a Puerto Plata, a las emisoras Radio Puerto Plata y FM 99, Wadid era un niño. O sea, Wadid es que está encargado. Wadid, Wadid, ¿por qué la gente no me escucha en el cable? Y a propósito de cable, muchas gracias, también me informan que, que otra ciudad es que, donde está el canal en el 48, que me dijeron, tiene problemas hace varios días, tiene problemas hace varios días. ¿Y por qué conmigo? ¿Y por qué conmigo? Buenas tardes. Buenas. Primer día de febrero. Primer día de febrero. Ya pasó enero, ¿verdad? Sí, porque enero sí fue largo. Dígame. Yo sé, yo quiero saber... ¿Te quieres saber? ¿Dónde que está la oficina? Porque yo me cansé de buscarla. ¿Usted vive dónde? En Villa Progreso. Ok, en Villa Progreso. La oficina está en la calle Los Pinos, casa número 20 de Villa Olga. ¿Cerca de qué? Porque yo estaba... De Farmahorro, mi amor. ¿Farmahorro? 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 ¿Verdad? Yo estaba ahí. Pero, oye, corazón... Tú llegas a la farmacia Farmahorro y te paras frente a la farmacia, ¿verdad? Sí. A mano derecha, la primera calle es la calle B. Pues yo me cansé de toda esa calle. Pero te cansaste porque quisiste, mi amor, te reitero. Frente a Farmahorro, te paraste frente a la farmacia. Ajá. A la derecha, la primera calle es la calle B. Que hay un asunto que venden pizzas ahí en esa esquina. Ajá, sí. Ahora, que no te dijeran es otra cosa. Ajá. Ahora, la casa número 20, cuando tú llegas a la calle B, ahí, la primera mano derecha, después de Farmahorro, ¿verdad? Ajá. Entonces, tú sigues derecho, del lado izquierdo estamos nosotros en la casa número 20. Pero, ¿a la otra mano? ¿A cuál mano, mi amor? Mi amor, te paraste frente a la farmacia. Mira, la primera calle en la misma acera. Pero no tengo que cruzar, si no es esa misma calle, Villahorca para allá. Vida mía, tú no sabes cuál es la calle Los Pinos en Villahorca. Pues yo pregunté y lo que... No le pregunte a nadie, que la gente... Oye bien, lo que menos le interesa a la gente es decirle dónde queda algo. Entonces, yo me quedo... Te quedas frente a la Asociación Cibao. De la Asociación Cibao, ajá. Frente a la Asociación Cibao está la calle Los Pinos. Pero cruza para la Asociación Cibao y si no... No, claro, porque si es frente a la Asociación, no es la avenida, tiene que cruzar al otro lado. Ajá. Pues yo crucé y no me dijeron que... No, pero que no te diga, no hay que decirte, porque yo te lo estoy diciendo. Al cruzar, al cruzar, cuando tú cruces, ¿tú tienes celular? No. Ay, mamacita. Es que yo, ¿dónde tú vives? En Villahorca, pero... Ok, vamos a hacer una cosa, te la voy a poner fácil. Sí. Pide un taxi. Ajá. Y dile al taxista que te lleve a la calle B, que es la calle Los Pinos, casa número 20, en Villa Olga. Ajá. Entonces, el taxista te va a llevar y yo le voy a decir a la secretaria que te pague el taxi. Ajá. Ahora compré un libro que yo voy. Ajá, mi amor, pero no te preocupes, pero yo te lo regalo. Vamos a ver. Oye, coge el taxi, ve, ¿cómo es tu nombre? Olga. Olga, ¿qué? Felipe. Olga, peligro. Felipe. Felipe, ok. Olga Felipe, pide el taxi, se le va a pagar la carrera en la oficina, le voy a regalar el librito para que no lo tenga que comprar. Ajá. Olga, cuando usted esté en la oficina, dígale que me llamen aquí para autorizar todo. ¿Dónde, Yasmilca Morel, que está viendo el programa? Sí. ¿A qué hora usted va? Dentro de una hora. Ah, dentro de una hora. Ya dentro de una hora yo he salido de aquí, quizá no vemos. Ah, pues me voy en media hora. Ok, usted hace así, pide cuando esté allá, usted le dice que le lleve a Control Diamante, calle B, casa número 20. Calle B, casa número 20. La calle B es la calle Los Pinos. Sí. ¿Está bien? Ajá. ¿Qué más? ¿Qué más? No, más nada, gracias. ¿Todo bien? Ajá. No tiene que pagar el taxi, le van a regalar el librito. Sí. Y no se va a perder. Ajá. Muchas gracias. Si usted está cansado de caminar, ya yo no lo voy a poner a caminar más. Está bien, pero va llegando el huello muchísimo. Bienvenido el mes de febrero, nuestro más especial bienvenido a febrero, mes de la patria, mes del carnaval y mes del amor. Mes de la patria, mes del carnaval y mes del amor. Es febrero, el más corto de todos los meses. Saludos. Buenas. Buenas, el librito de control diamante que hasta mañana, la señora lo está buscando hoy, hasta mañana estará de venta, mañana se va de todas partes, mañana se va de todas partes. Está de venta aquí en las carreras con San Luis. Yo feliz porque miles de personas se van a quedar sin el librito, sin las técnicas poderosas para jugar y ganar. Miles de personas se van a quedar después buscando el librito. Está de venta aquí en las carreras con San Luis en Luna Televisión. Y si usted aprovecha que yo estoy aquí cuando termine, le coloco las líneas poderosas para jugar y ganar el librito de control diamante hasta mañana, viernes. Hasta mañana en Tamboril, San Francisco de Macorís, Navarrete, Mao, se va el librito de moca también. Bien, buenas, buenas tardes. Ahora, ahora no es el canal que está mudo, ahora el teléfono. O el que está llamando al teléfono. Tiene que ser un liceísta apagado, derrotado. Buenas. Ah, bueno, porque ahora hablo. Dígame su nombre y de dónde. Escúchame que nosotros nos estamos yendo. Ah, pues está bien si no me oyes como yo hablo. Buenas tardes, saludos. Buenas. ¿Con quién hablo y de dónde? Bien, gracias a Dios. Y ese que está en el fondo, ¿quién es? ¿Eh? Ese que... ¡Ah! Vamos a escuchar esto, vamos a escuchar esto. El barbero de Franklin. Y Franklin... Espérate, mi amor. Déjame ver cuál de los dos fue que se escuchó. Ay, con amarillo, que sepan lo que yo les dije. Me lambí un león. Acabé con un higarque. Y de aperitivo me comió las dos patas de atrás de un tigre. Para que lleguen a la capital así, ve. Para los días lás. Y mañana jueves les voy a comer una pata. Para que cuando vengan el viernes, vengan con humo nada más. ¿Y cómo que van a bailar? ¿Cómo que van a bailar? Yo les voy a bailar y cuando subo la pata de la compañía, de los muchachos míos, y con el señor Carlos. Por acá tira, tira, tira. ¿Y con quién yo voy a subir? Con manía de usted. ¿Y el coro qué? Amarillo. ¿Y el coro qué? Amarillo. ¿Y el coro qué? Amarillo. Hay que quiera seguirme. Todavía la tengo privada a la página. De tres mil que me han visitado, ya he aceptado 70. Nada más tienen que hacer, hay ahí integrantes. Y buscar, por acá tira, águilas y beñas. Imágenes de anoche. Imágenes de anoche. En las calles de Santiago. Observen ustedes. Las calles de Santiago. Anoche. Las imágenes del mello. Elmello.com. Ese es el pueblo. La felicidad, la alegría, la algarabía. Desbordante. A ver si usted estaba ahí. Ese soy yo. Ese soy yo. Ahí está el pueblo. Desfilando anoche. Realmente muchas personas trasnochadas, pocos durmieron. ¿A qué hora llegó el equipo? ¿A qué hora llegó el equipo? Yo se lo dije y me dijeron. No, que el equipo viene a Santiago y viaja por el aeropuerto Cibajo. Y yo le dije, ellos se llevaron todo. A mí me dijeron que los peloteros se llevaron todo. Y esta mañana viajaron a México. Entonces muchas personas se quedaron esperando. Si usted fue de los que vio algún pelotero que llegó, me lo informa. Eso es Avenida Las Carreras de Santiago, Área del Monumento. Las ollas. Hoy andan las señoras protestando por las ollas. ¡Dale volumen! ¡Dale volumen! Y vamos. Le comité a TTI. ¡Ya no me llaman! ¡ recuerda! ¡Ey caramba! ¡Caramba! ¡caramba! ¡Águilas y bañas! ¡Águilas y vaeñas! La gente quería que declararan hoy tarde no laborable de regocijo municipal. Le estaban pidiendo al alcalde, Abel Martínez, regocijo municipal. Bueno, señores, hoy es el último día, la última oportunidad que tenemos para formar parte de la oferta Solo Uno, un número, una lotería. Reitero, hoy último día, es el primer día de febrero, pero es el último para ingresar a esta oferta Solo Uno, un número, para una sola lotería. Esta oferta que se diseñó, se hizo por 24 horas, hoy a las 7 de la noche, termina. Reitero, observen en pantalla, oferta de 3 mil pesos. Esta oferta, a partir de mañana, tendrá precio de 5 mil pesos. Mañana tendrá precio de 5 mil pesos. Hasta hoy, hoy jueves, solamente tenemos oportunidad para ingresar a esta oferta de un número, derecho al revés, una sola lotería. Miembros por una semana, van a recibir 3 mensajes. Llame ahora, 809-724-0272. En la capital, 809-626-7885. Los números, los premios, se dan antes de salir, no después de salir. Se dan antes de salir, no después de salir. No es asunto de carro, de helicóptero, de yipeta. Es que los números salgan. Estamos muy cerca de la gana más. Ustedes han visto, ¿verdad?, lo que ocurrió en la real. En la real, estamos por una línea de fórmula cero en primera. Saben muy bien cuando hay cero lo que se debe hacer. El que por gracia tiene el librito de control diamante, tiene una joya en sus manos, sabe cuál es el inverso de estos premios de la real. Es importante y determinante entender que si tenemos en esta oportunidad, tenemos un número, un número tan especial de esta manera, pues nosotros tenemos oportunidad de jugar para ganar. En el día de hoy, usted que no puede ingresar a la oferta de 3,000, quizás puede hacerlo en la de 2,000. Estoy hablando de línea de fuego. Línea de fuego es la oferta de 2,000 pesos. A diferencia de la anterior, usted en esta pasa a ser miembro por 15 días, 15 días. Eso significa que va a recibir 6 mensajes en total para una gran bendición, para una gran oportunidad, para salir de esa pobreza, no solo material, sino también espiritual. Líneas de fuego, 2 números en juego para 2 loterías. Y a ser miembro por 15 días, 2,000 pesos en esta oferta, 90% de seguridad confirmada. 90% de seguridad confirmada, que es un sello de calidad de control diamante. Forme parte del éxito, forme parte de la oportunidad. Recuerde, no vendemos premios, no somos dueños de lotería, pero somos el fenómeno de la numerología. Las personas que radican en Estados Unidos pueden ser parte de la oferta USA. USA, un pasaporte para ganar, exclusiva para ellos. Porque en esta oferta usted pasa a ser miembro por una semana, solamente paga 100 dólares, tiene líneas directamente con Joseph Tavares a jugar en dos sorteos. Y USA, un pasaporte para ganar, tiene las líneas del WinFord, del WinFord que nos aportan a nosotros aquí, el segundo y el tercer premio de los sorteos de Nueva York, pero que para ellos es WinFord. Son cuatro números en el orden correspondiente. Usted puede pasar a esta oferta. ¿Qué tiene que hacer? Llamar ahora al 809-724-0272. 809-724-0272. O directamente con nuestra asistente Yasmilca Morel en el 809-679-5605. USA, un pasaporte para ganar, oferta internacional de control diamante. Vámonos a una muy breve pausa, señor director, al retorno. Seguimos celebrando el triunfo de las águilas, seguimos rumbo a la gana más para que miles y miles de personas puedan decir ya ¡Tituá! 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 ¡Quítense del enverio! Porque ahí vienen, ahí vienen, ahí vienen los tigres del Liceo. En minutos regresa el fenómeno de la numerología. Control Diamante Televisión.